En el video de hoy jugaremos GTA V Online con mis amigos Pancracio, Tani, Permon y yo Nos enfrentaremos en una carrera cara a cara Donde cada vuelta obtendremos un coche diferente A veces será un coche bien épico y a veces será una super popo Tendremos saltos épicos, caídas muy tontas, explosiones y sobre todo muchas risas Y para hacerlo aún más interesante el ganador se va a llevar 500 dólares Y si llegan a 70 mil likes rápidos subiré otro video de GTA V muy pronto Y no olvides comentar la palabra GTA V y suscribirte para llegar a los 5 millones de suscriptores Bienvenidos Hola a todos por ahí, yo soy Cidipo Chipo Chipo Estamos en un nuevo video de GTA V después de mucho rato con mis amigos, Tani ¿Cómo andamos papi? ¿Cómo andamos? Bueno amigos como que tal vez no tanto, pero bueno Estamos ahí con Pancracio, el abuelito súper pro amigo que siempre está trajardeando Tranquila, Pancracio, Pancracio Pancracio, no armas hoy, no armas hoy Tiene un láser amigo Bueno, ahí estamos con Permon hermano Que está bonito gorro, eh Me gusta tu gorrito negro hermano, te queda bien ¿Qué haces? Ay, como fue las manitas Que está disparando Bueno, ok Estamos en una carrera face to face Así que bueno, el último en llegar tiene que darle mil dólares a todos y que Dios Ok, ya, ya comienzo Voy a correr hermano, así a pata Lo sabía, lo sabía, sabía que le volvió a traer a cambiar Mentira, mentira Perdón Dani Eso no es un arma, se me escapó Hola Permon Era un abrazo explosivo ¿Trae sumo o qué güey? Hola hermano, ¿cómo andamos? Espérate, no, se se... Chabuelito, súper rápido, qué pedo Agarra al reloj, agarra al viejo Espérate, voy a tomar esta rampa hermano, es mi momento de adelantar al abuelo ¡Ven aquí, desgraciada! ¡Manchito, machito! 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 Hoy tengo sangre en la parte de enfrente, chicos ¿Quién fue? ¿Quién fue graciosa? Una disculpa Ah, perro Vale, hola, man, gracias ¿Cómo andamos? ¡Qué bonito coche, hermano! ¡Oh, perro, el mío se ve bien perro! Tiene colores de perrones Sí, sí, sí A ver, tercer lugar Bueno, es mejor que el cuarto ¿Quién va en cuarto? No, sí ¡Permon! ¡Permon! ¡Es por el hermano! ¡Oh, oh! ¡Lupi! ¡Qué hermano, Lupi! ¡Ah, me salí hermano! ¡Uy, su madre! ¡Ese güey salió volando! ¡No! ¡Qué pedo con el abuelo! ¡Se iba a lograr el salto! ¡Ay! ¡Ah! ¡Shit! Casi me resbaló ¡Toma, perro, ataca! ¡Ataca, Pokémon! ¡Esa mordida! ¡Poque perro, ataca! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo me tumbó? ¡Ah, me salí! ¡What a fucking rompió ese globo! ¡Ay, un abuelo! ¡Oh, oh, oh! ¡What? ¡Ah, lo logré! ¡No! ¡Amigo, no puede matar! Y ahí quedó su coche ¡Qué pedo! ¡No puede matar! ¡Abulancia! ¡A la madre! ¡Adiós, Dani! ¡Que te vaya! ¡Uy, pero no te salvo, eh! ¡Cambió de coche! ¡What a fuck! ¿Había alguien enfrente de mí, no? ¡Ah, hola, abuelo! ¡Sí! ¡No, por ahí no! ¡Abuelito, respétame! ¡Ay, me gusta más! ¡Abuelita! ¡Ah, ¿qué? ¡Ya está! ¡Hermano, hermano, hermano! ¡Hermano, tranquila, tranquila! ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡Soy en primer lugar! ¡A perro! ¡Amigo, el viejo va detrás de ti! ¡Vamos a dejar un regalito por aquí! ¡Adiós, abuelo! ¡Ahí fallé! ¡Bueno! ¡A perro es el del cohete! ¡Uy, Pacracio, corre! ¡Manos, te van a apuntar! ¡A la vieja! ¡Vamos, espérate! ¡Modo pro, hermano! ¡Modo pro! ¡Voy a volar a la carrera, hermano! ¡A mi ocurre! ¡Voy a volver a la carrera, hermano! ¡Yo confío! ¡Yo confío! ¿Cómo voy a pasar por ese aro? ¿Cómo voy a pasar por ese aro? ¿En serio? ¿Quién está volando por allá, amigo? ¡Soy yo, hermano! ¡Es una cucaracha voladora! ¡Usamos el turbo, hermano! Si ven un coche negro, por ahí no le disparen, porfis. Es buena gente. ¡Sí, miro, morir! ¡Cómo estamos! ¡A la madre! Ok, chicos, voy en cuarto lugar. ¡Uy, permon, uy, permon! ¡Manos, te van a faltar ahora, permon! ¡Oh, no! ¿Dónde estás? ¡Toma! ¡Desgraciado, sácate de aquí, venganza! Y ahora, este coche, si no me equivoco, tiene paracaídas. ¡A ver! ¡Hola, permon! ¡Que te vaya bien, hermano! ¿Qué es todo, tío? ¿Qué quieres, Pancracio? Toma, Pancracio, disfruta de eso. ¡Puedes venir con tu camión pinche, hermano! ¡Pero tengo cohetes y un paraca... ¡Uy, toma también eso, Dani! ¡Uy, otra vez! ¡Mate a todos! ¡Uy, Pancracio, manos! ¡Te van a faltar dicho, hermano! ¡Ay, Pancracio! ¡Y a ti también, Dani! ¿Dónde estás? ¡Apárecete! ¡Amigo! ¡Ahí estábamos! ¡Andamos con Dios, papi! ¡Uy, no lo veo! ¡Aboré, ya tengo camión pinche, entonces! ¡Nos damos una vueltecita! ¡Voy en segundo lugar! ¡Aquí va primero! ¿Dónde está primero? ¡El viejo, creo! ¡Abolo, estás allá adelante! ¡Hermano! ¡Te voy a más allá! ¡Acaba de pasar un cochecito que duele a mi hermano! ¡Hola, Pancracio! ¡Bueno! ¡Buenas, buenas, permon! ¿Cómo andamos? ¡Sácate de aquí! ¿Y este quién es? ¡Mi salto! ¡Para caídas! ¡Ay, el divit y el paracaídas! ¡Eso! ¡Ay, les fallo, amigas! ¡Ahí está! ¡Vale! ¿Y cómo voy en primer lugar? ¿Pancracio se cayó? ¡What the fuck! Con ese güey que se acaba de aventar un salto con el camión ¡El Pancracio! ¡Tenía que ser el Pancracio! ¡Había de looping! ¡No hay huevos! ¡Vájate, Pancracio! ¡Pancracio! ¡Nos tiramos el looping! ¡Nos suicidamos! ¡Pancracio! ¡Pancracio, Pancracio, Pancracio! ¡Hay que demostrar quién es el mejor jugo! ¡No puede ser! ¡Ponera! Bueno, ya no puede ser el looping, hermano ¡Me empujo, perro! ¡Vámonos con este! ¿Con este? ¡Este es el nuevo coche que cargaron en la actualización! No que a nadie le importe, ¿no? Pero está... A mí sí me gusta, güey Me recuerda a la... ¡Looping! ¡Vale, looping! ¡Es tu culpa! ¡Dios! Bueno, yo también ¡Hacemos un looping! ¡Ok, voy a entrar! ¡No, pero! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? El looping como que no se me antoja hoy, Pancracio, güey O sea... Lo estoy viendo ahí volando, hermano ¡What up! No, me metí a la rampa sin mirar, güey Pero soy el mejor, hermano Soy el mejor No tuve que mirar ¡Hola, Perman! ¡Hola! Te vaya bien, desgraciado Me dejó chate, maridita ¡Oh, pero! El mío se ve bien épico, güey El mío se ve como que soy de... ¿Cómo se llama? ¡Pribermundí! ¡Hola, Dani! ¡Adiós, Dani! Vale, espérate Perman, Permon, es tu momento Va a venir el abuelo ahorita Está volando Ah, bueno, se estrelló con la parte de arriba Se dio un golpe allá arriba, güey ¡Permón! ¡No te me adelantes, desgraciado! ¡Te voy a tronar! ¡A besos! ¡Hola! ¡Ay, como me da moto! Lo siento, amigo ¡Adiós! ¡Ah, pierdo! Los motos se me dan muy bien ¡Cáquate, Permon! ¡Cáquese coche! ¡No te moví nada! ¡Qué pedo! Hay que tener cuidado Porque estos güeyes traen coches Así que agarremos la rampa, supongo Llegó el momento De un salto bien épico ¡Adiós! ¡Maldito pancracio! Me rebasó porque morí, amigo Bueno, ¡Bolotop, desgraciado! ¡Ven aquí! ¡Te voy a quemar! ¡Oh, sí lo quemé! ¡Eres el Ghost Rider, amigo! ¡El superhéroe ese con la calavera! ¡Vale, no vas a quedar colombiano! ¡Otra más, amigo! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Te metiste con el otro equipo! ¡Se va a salvar! ¡No! ¡Mátelo! Bueno, no pude ¡Muevo! ¡Desgraciado! ¡Es perro! ¡Este coche se ve chido! ¿What? ¿El tuyo es de oro? ¿What? ¡Maldito colombiano! ¡Maldito! ¡Toma! ¿Quién es el que está detrás mío? ¡Ay, es perro! ¡Ay, perro! ¡Por favor, más gentil! ¡Yo! ¿Quién es ese güey? ¡Dani! ¡Me amo! ¡Mierda, hermano! Bueno, Dani es Dani, hermano ¡Ah, tengo una pistola de bengalas! ¡Esto me puede servir! ¿Pero qué? ¿Pero qué? Sí, creo que se nos fue, se nos fue, hermano Aprovechando, hermano Que voy en primer lugar bien adelantado Te voy a dejarles un regalito por aquí ¡Ahí! ¡Ahí! Y ahora caí con eso es suficiente Vale, me subo al coche ¿Cómo van, chavales? Desde que... ¿No puedo subirlo? ¡Ah, ya estamos, hermano! ¡Mi coche se apagó! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Pervor! ¡No! ¡No ha crecido eso! ¿What? ¡No puedo subir a mi coche! ¡Se descompuso! ¡Pervor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No te caigas, moro! ¡Atropellenlo! ¡No! ¡Atropellenlo! ¡No! 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 ¡Por favor, hermano, protégeme! ¡No! ¡Gracias! ¡Enferno! Ahora sí, desgraciado, ya traigo mi coche ¡Ahora sí funciona! ¡A la madre! ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, que me... ¡Eh! ¡No te voy a dejar pasar, desgraciado! ¡No, ya no te pegues a mí! ¡No 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 te pegues a mí, he dicho! ¡Ven aquí! ¡Fuerde! ¡Estás muerto, hermano! ¡Uy, se te cayó eso! ¿Me lo prestás? ¿Por qué sin armas, eh? Eso no es un arma, es un gadget del coche, ¿vale? Es un misil. ¡Menturoso! ¡Eh, pero Permon pasó, maldito! Vale. ¡No, me muerto! ¡Toma, Permon! ¡Digo! ¡Toma! ¡Hola, bro! ¡A la madre! ¡No! ¡Me caí! ¡Vea, perro! ¡Ya voy a cambiar el que tienen ustedes! ¡No! ¡Ay, qué pedo! ¿Quién no limpia las ventanas? ¡Estás asquerosa! ¡No, no, no! Vale. ¿Looping con este coche o qué? ¡No hay huevos! ¡No, gracias! ¡Yo quiero ganar! ¡No, no! ¡Looping! ¡Looping con esto! ¡Looping con esto! ¡No hay huevos, amigo! ¡Yo sí lo voy a hacer! ¡Yo soy una bestia, hermano! ¡Soy el mejor! Gracias, te doy un beso. Bueno, mejor para eso ni lo hago. ¡Dios, hermano! ¡Lo perdiste de estos labios! Pero si no lo... O sea, más o menos lo hice a medias. Le merezco un besito a medias, hermano. Completo o nada. ¡Hola, Dani! ¿Cómo estamos, hermano? ¿Qué vamos? Vale. ¿Quién está aquí enfrente? ¿Quién es este? ¡Uy, pancracio! ¡Uy, pancracio! ¡Pero muérete! ¡A la rampa no hay huevos! ¡Sí! ¡Ya! ¡Eh! ¿Qué va a pasar? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Para qué haces! 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 ¡Y yo caigo perfecto, hermano! ¡En primer lugar! ¡A huevo! Como siempre, nunca hubo de mis habilidades, hermano. ¡Cambiamos de coche! Acabo de ver un coche que salió volando. Amigo, tengo algo muy roquetoso. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué les va a dar con mi coche cohete, hermano? ¡Qué lejos! ¡A ver! ¿Dónde está el primer desgraciado? El primero que me encuentre, hermano, va a salir volando. ¡Ya, no! Reinicio, 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 reinicio. ¡No, no, no! ¡Qué asco! ¡Mío, qué ratón! ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Hola! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 Bueno, el abuelo es el que me puede alcanzar más fácil, hermano. Es el mejor de todos ustedes. A ver, ¿y ese persona que está ahí adelante se va a echar la rampa o no? Ah, es Dani, no. No, ni el de... ¿Cómo está la madre? ¡No, hermano! ¿Quieres un besito? ¿Quieres un besito, carnal? No, sí, sí, pero ahorita no. ¡Yo sí lo vi, pero...! ¡Ay! ¡Watof! ¡Ay, Watof, me salvó! ¡Sácate, Watof! No puede ser, amigos. Bueno, adiós. Hola, Dani, ¿cómo estás? Oye, eres rojo, me confundes con Pancracio, güey. Ay, perdón, estirame. A la de tres tiramos cohete, ¿vale? Ok. Una, dos, tres. ¡Dos, tres! ¡Ay, perdón, güey! ¡Ay, perdón, güey! Es que se me atoró el pedal. Uy, ¿quién es ese que está saltando, hermano? ¿Quién es ese que...? ¡Watof, cómo voy! Reinició en el aire. ¿Qué le pasó? Le di miedo, hermano. Se desapareció. A ver. Hola, Pancracio. Uy, sería una pena que alguien reiniciara ahorita mismo, Pancracio. ¡Oh, manga! Ah, bueno, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Creo que voy a caer... Sí, más o menos, cae bien. Vale, aquí agarramos el coche. Perfecto, hermano. Como lo planeé. Ah, este coche se... ¡En primer lugar, como siempre! ¿Cuántos coches quedan? Quedan cinco coches. Ok, llegó el momento. Llegó la hora del movimiento. Dejaron una granada por aquí para Permon y nos vamos. ¡Adiós, Permon! ¡Que te vaya bien! A ver si latino cuando pases. No, no. ¡What the fuck! ¿Quién me robó? ¿Quién me disparó? ¡Pero abuelo! ¡Adiós, hermano! ¡Ay, no! ¡Ahí viene Permon, hermano! ¡What! ¡No, bueno! ¡Se la creo! Bueno, chicos, espérate. ¿What? ¿Por qué estoy otra vez en primer lugar, hermano? ¿Qué pasó? ¿Por qué me he caído? ¿Por qué me he caído? ¿Estás detrás de mí? ¡Ah, what the fuck! ¡Sí! ¡Oh, okay! ¡Yo, hermano! ¡Oh, hermano! Tranquilos, tranquilos. Hay mucho cine para todas. ¡Ay, tú, tú! ¡Partí no, güey! ¡Partí no, güey! ¡Partí no, güey! ¡Partí no! Solo hay un primer lugar y ese es mío, hermano. Y el de la madre... ¡Ay, se salió del coche el panquerón! ¡Se va en el aire! ¡Había un cuerpecito y un segundo! Voy a dejar ganadas hacia atrás para ver si alguien cae. Cae a yo, ¿no? Ahí está. Dejo unos regalitos. Vale, por favor, que el siguiente coche sea bueno, hermano. Estoy a punto de ganar. Por favor. ¡Ay, es una moto! ¡Es una moto! ¡Mi especialidad, amigo! Con esto y un microsubfusil AK-47. Hola, pancreas. Hola. Ok, estoy bien. ¡Ah! ¡Dios! ¡Hola, pancreas! ¡Si lo traigo! Ok, tengo una granada. Es mi momento. ¡Berbon! ¡Muere! ¡Silvio! No le di. ¡Ah, pero se cayó! Bueno. ¡What the fuck! Bueno, Dani, ¿cómo andamos? Oye, ¿te puedo dar un regalito? A ver, a ver qué vas a dar. Mira, ¿quieres esto? Vas a poner conmigo, hermano. ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Digraciado, pero por qué! Yo no morí. ¡No morí! Bueno, pero sí. ¡Ay, tu cuerpo está cayendo! Uy, su madre, yo también. Adiós. ¿Qué es esto, hermano? ¿Estás viendo las leyes de la física? Bueno, reinicio. Amigos, descubrí un poder nuevo. Con mi granada no muero. Mira. ¡Ya! ¿Ya viste? ¡Qué talado! Yo no quiero comprobar. ¡Muy bien, casi! ¡Mueran todos! ¡Soy inmortal! Dani. ¡No, va lejos! ¡Oh! ¡Giro, giro mortal! ¡Giro mortal, hermano! ¡Me caí! ¡Voy en primer lugar de nuevo, hermano! ¡Es mi momento! Oye, me sorprendí que el abuelito está viendo este... ¿Quién le disparó? ¡Ya venía chompas, hermano! ¡A la mano! ¡Le lejos, brujita, giro! Bueno, sacó la granada y se fue corriendo. ¡What! No, ese coche no puede pasar, hermano. Ese coche no puede pasar. ¡Muyale! ¡Muyale! ¡Toma! ¡No! ¡Se salve! ¡Me salve! ¡Me salve! ¡Me salve! ¡Ni de pedo! ¡Ni de pedo, hermano! ¡Adiós, Permon! ¡Vamos! ¡No, no puede! ¡Corre! ¡No, ya! ¡Me rindo, me rindo con ese hombre! ¡Y tú, vete! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí, Dani! ¡Buena! ¡No, desgraciado! ¡Vas a morir! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Y tú! ¡Bueno! ¡Nos caímos los dos! ¡Desgraciado! ¡Vamos juntos! Espérate, ¿te puedo dar el aire con una pistola? Bueno, caigo más lento que tú. ¡Adiós! Tercer lugar, amigo. Esto no es divertido. Iba ganando. Vale, voy a dejar de ser el tonto y me voy a poner mis molotops, amigo. Mi mejor arma. Ahí está, ya tengo mis molotops. ¡Maldito! ¡Todavía no tenía mis molotops! Bueno, ¿a quién me encuentre? ¿Por qué soy en primer lugar? Estaba en tercero cuando reaparecí. ¿Qué pedo? Porque me he caído. A todos se caen. ¡Qué mensos, hermano! ¡Uy! Con la moto sí puedo hacer un looping, ¿eh? Bueno, espérate. Primero voy a cambiar de conche mejor. No, no quiero arriesgarle en primer lugar. Vale, por favor, algo bueno. Algo rico, algo sabroso. Como la mamá de ya saben quién. Vale. ¡Ah! ¡Me he caído! ¡Hola! No, no. Bueno, pero me va igual que yo, hermanos. No puedo dejarme ganar. ¿Quién está enfrente? ¡Pancracio! ¡Ay! Bueno. No, por ver Pancracio me caí, güey. Bueno. Las piedras rodando se encuentran. No es por espatarlas, chicos, pero estoy muy guapo el día de hoy. Bueno. Eso es de diario, ¿no? Pero bueno. Vale. Tercer lugar. Segundo lugar. Ok, segundo lugar. Todavía se puede ganar. ¿Quién es el primero? Ay, no. Es el abuelito, ¿verdad? No, te voy a decir. ¡No! ¡No, te voy a ir! ¡No! ¿Eres el abuelito? Digo, eres el abuelito. Es el abuelito que está en primer lugar. Ya valió, hermano. Uy, abuelito, tengo la tumba. ¡No, espérate! No, mejor pásale, pásale, hermano, pásale. ¿Cómo que no te voy a ir? Pásale, hermano. Toma, Pancracio. Disfrútalo, hermano. Disfrútalas. ¡Tú también, permo! ¡Disfruta eso! ¡Dios, qué goso! ¡No! Ah, bueno. Hola, Pancracio, pásale. Hola. No, pero... No, pero... Que te vaya a venir. Que me había de aparecer. Que te vaya a venir. Pues yo también, hermano. ¿Qué puedo decir? Vale, ¿y de aquí quién viene? Buenas noches, amigas. ¿Quién es su reclosencita? ¡Ah, la madre! ¡What up! ¡Tú manco! Ok. No, 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 amigo. ¡Ferbun! ¡El coche! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Jesús! ¡Eres impésil, permo! Por allá, abuelito. ¿Por qué no vienes, hermano? Es porque recién regreso de la muerte. Tengo justo en la mira, bro. Justo en la mira. Ve ahí. ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ah, Zamora! ¡No! ¡Qué gracia! He vuelto. Y tengo que buscar sangre, hermano, por ese abuelito. ¡Uy, uy! ¡What the fuck! ¿Por qué había un cuerpo ahí, güey? ¡Casi muero! ¿Y ese güey volando? ¡Adiós, Aní, que te va bien! ¡Dios! ¿Cómo andamos, hermano? ¡A la madre! ¡Qué gracia! ¿Dónde está, hermano? Tengo que vengarme de ese viejito. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué gracia! ¡Cúrame! ¡Cúrame! ¡Uy! Se cayó. Bueno. ¡Cúrame, desgraciado, asesino! Hermano, me quedan dos coches y voy a ganar, hermano. Ha llegado mi momento. ¡Mátalo, mátalo! Sacamos el paracaídas. ¡Perro! Vale. ¡No! ¡Sí! ¡Vale, celo! ¡No! ¡Casi me matas el coche, güey! ¡Eres desgraciado, hermano! Vale, cambiamos. Y ahora sí, ni de pedo, ni de pedo van a pasar, chicos. La meta, la meta. Solo cambié una vez más de coche, güey. ¡Voy a explotar! Pues tengo el camión pincho, hermano. Ya quiero verte intentarlo. El camión pincho y aparte voy a hacer la rampa, hermano. ¡La rampa! ¡Ah, perro! ¡Sí la hice! Y ahora aquí para esquivarte. Bueno. ¡Muérete, Pancracio! ¡Muérete, hermano! ¡Hola, Permon! ¡Que te vaya bien, Per... Ok. Bueno, reinicio. ¡No, no, no! ¡No, jamás no! ¡Muérete, Sacilio! ¡Hermanos, yo jamás los he matado! ¡Yo no les he hecho eso! ¡No sean mal pedo conmigo! ¡Mi técnica! ¡Mi técnica! ¡Ya podrían morirse! ¡Quiero cambiar! ¡Por favor! ¡Chicos, esto es bullying! Vale. ¡Ya voy a cambiar, eh! ¡Ya voy a cambiar! ¡Muérete! Vale. ¡Me salve! ¡No, no, no! ¡Se mataron los dos! ¡Amigo! ¡El tonto usted me mató! ¡Por favor! ¡Ya lo logré! ¡No! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Ya no pueden matarme, hermano! ¡Tengo un coche imposible de alcanzar con cohetes! ¡Niom! ¡Estás seguro! ¡Ahora sí, desgraciado! Bueno. ¡Ahora sí! ¡Ni de pedo me ganan, hermano! ¡Niom! 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 ¡Há! ¡Órale! ¡Niom! ¡Looping! ¡Niom! 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 ¡Soy como Espíritu González, güey! ¡Niom! ¡Oh, la madre! ¡Oh, puta forra! ¡Ok! 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 ¡No sé qué está pasando! ¡No quiero ir atrás! ¡No tengo la meta! ¡No! ¡Sí gané! ¿Qué se siente perder, amigos? Contra el más pro de todo GTA V, hermano. Es que, maldita conducción que aventé al final. No quise ni mirar atrás, hermano. Me sentí toretto. A ver, 10.000 dólares. Y solo para mí. A mi cuarto lugar, perro. Y solo para mí, hermano. Solo para mí. Y ahora sí. ¡A ver! El mejor jugador de todo GTA V. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Puchi, puchi, pú. Dejen... ¡Niom, niom, 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 niom! ¡No! ¡No! ¡Niom, niom, 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 niom! ¡No! ¡Niom, niom, 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 niom! ¡No!